En cinco accidentes, carreteros mueren diez personas. Ellos fueron a Sejiel Romero Sariñana, de 45 años. Conducía un vehículo Nissan y sobre la carretera Drongo Parral pierde el control del vehículo. Doroteo Canales y Barra, de 66, conducían a una motocicleta de la marca Italica, color rojo, sin placas de circulación. Transitando sobre la carretera Gabriel Hernández, La Joya, y al llegar al entronque, Vicente Guerrero, La Joya, no respeta el alto para posiblemente ser impactado por un vehículo de la marca Nissan. Misael Rendón Morales, de 41, Tania Margalita Rendón Ramírez, de 21, Michelle Rendón Castilla, de 8, María Elvira Morales Villalobos, de 60, Arturo Rendón Pompa, de 75, pierden la vida cuando viajaban a bordo de una camioneta de la marca Chevrolet, tipo pick-up, modelo 96, color blanco, con placas de circulación del estado de Chihuahua, conducida por Misael transitando sobre la carretera Drongo Parral. En el kilómetro 345, a la altura del entronque a Villa Ocampo, se atraviesa un tractocamión de la marca Mercedes-Benz, modelo 2002, color blanco, conducido por el euterio Zamudio Gallardo, el cual se impacta contra la camioneta. José Antonio López López, de 31 años, en compañía de Jesús Alberto Machado. Circulan por la carretera Federal Gómez Palacio Jiménez, a bordo de un vehículo de la marca Toyota, con placas de circulación de Durango, desconociéndose hasta el momento, quien conducía y al llegar a la altura del ejido El Vergel, de Gómez Palacio, el conductor pierde el control del vehículo. Finalmente, Juan Fernando Martínez Cisneros, de 43, Yoscar Alejandro Romero García, de 33, a la altura del ejido Brittingham, de Gómez Palacio, en el kilómetro 28, debido al exceso de velocidad que conducía el conductor, pierde el control del vehículo, perdiendo la vida a dos personas. Y así, en cinco accidentes carreteros, murieron 10 personas. En Alente, Edgar Tapia, reportero Juan José Salas, Mancinas.